Había de 6 a 10 muertes por día, por colapsos, gases, accidentes, entonces fue una zona muy fea en ese aspecto también. De 6 a 10 muertes por día. Y pues la mayor parte de la riqueza de aquí se fue hacia España. O sea, de aquí salían los lingotes de oro. Cuando ellos se lo comían, eran golpeados brutamente hasta que lo vomitaran. ¡Ay, santo en las alturas! ¡Qué encontré del oro! Una ocasión vino una vidente y en una mina fue en donde entró ella que decía que había niños ahí, atrapados. Y ahora estamos llegando a lo que fue la Hacienda 5 Señores. Que es un lugar hermoso que desde que llega uno como que te traslada a aquellos tiempos. Y bueno, para platicarnos más sobre este lugar vamos a presentarles a nuestro buen amigo Roberto. Muchísimas gracias por aceptar, darnos aquí este recorrido y platicarnos más sobre este lugar que de verdad es hermoso. Desde que llegas así te atrapa. Se siente la magia, la buena vibra, se contagia del espíritu aventurero un poco. Sí, luego como que te traslada a aquellos años que llevaron de tanta abundancia en estos lugares. Esta es la entrada principal de la Hacienda 5 Señores. De aquí tenemos a mano izquierda la casa habitación del dueño. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Era la casa habitación. Entramos así como, ay, para sentirnos los hacendados. Miren, pues estos enormes cuartos que todavía se mantienen en pie. Vaya sorprendente, ¿no, Roberto? Sí, de hecho todavía tiene su pintura original, todos los cuartos eran muy grandes, pues más que nada para que fuera un cuarto fresco. Incluso todavía podemos ver piso, ¿verdad? Este es el original, lo que fue. Sí, sí, sí. Guau, entonces aquí era donde el hacendado llegaba y hacía uso de este espacio. De este espacio, sí. Uy, tenía su chimenea, yo creo que era en un tiempo de mucho frío. Se prendía o igual, este, para tener ameno el lugar. Lo bien hecho que estaban las cosas, ¿verdad? Yo siempre digo, pues es que como estamos hablando de cuántos años tiene esta hacienda. Pues ya tiene, que se dejó de trabajar alrededor de 1929, 1934. Este pareciera más bien como si fuera el comedor. Un pequeño comedor, bienvenido. Al fondo, pues tenemos la parte de la cocina donde se alcanza a apreciar todavía parte del fogón. Vean nomás, la altura de este lugar me fascina, ¿no? Pues me veo así chiquita y chiquita. Eran unos techos altísimos. Altísimos, sí. Lo que me imagino que fue donde cocinaban, ¿verdad? Ajá, sí, parte de su cocina o donde ellos preparan sus alimentos. Acá vendría siendo como el fregadero, ¿verdad? Sí. Porque tiene incluso como un desnivel y así donde se iba el agua. Ajá. ¿No? Entonces acá yo creo que era donde lavaban los trastes. Bueno, este es un lugar minero. Recordemos que estamos en este lugar donde fue muy próspero, donde hubo una gran producción, ¿verdad? Porque se podían extraer muchos materiales muy valiosos, ¿no? Sí, principalmente fue la plata. Ese fue un molino chino donde, bueno, fue conocido como molino chino o molino sangre bestias, que era donde se trituraba el metal. Todo el metal era expuesto en el piso. Se le ponían ciertos ácidos para hacer más porosa la piedra. Posteriormente entraban burros, caballos o mulas a pisar el metal hasta hacerlo en tamaño diminuto. ¿Con animales? Con animales. ¿Lo molían como quien dice? Sí, sí, sí. ¡Guau! Sangre bestia porque las piedras se incrustaban entre las pezuñas o por los ácidos se les caían. Pobrecitos, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, pues les tocó trabajar y entrar en el duro, el duro trabajo. El duro trabajo de... Y por nada. Ay, hasta se oye un eco, ¿verdad? Sí, hay eco. Hay un eco, aunque no está cerrado completamente. ¿No? Es extraño. Sí. Me escucho aquí, me escucho allá, y más allá, y más allá. Se expande todo el metal, se le ponen los ácidos, los animales entran, y ellos son los que caminan sobre las piedras para hacerlo en tamaño diminuto. Aquí es donde hacían ese trabajo. Podemos imaginarnos aquí, ¿no? A los animales, camine, 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 para moler, moler, molir. Para moler, sí. Pues sí, sangre bestia. Sangre bestia. Por los pobres animales es por eso el nombre, sangre bestia. Pues sí, porque como no se les protegían sus pezuñitas... Y se caían. Acá tenemos una bocamina. Con cuidado, nos acercamos, porque se ve muy hondo, y le tengo mucho miedo a las alturas. La bocamina era utilizada para extracción del metal. Los mineros eran obligados a subir con costales de 50 kilos amarrados a la cabeza. ¿50 kilos? Sí. Subían todos en la superficie, caía el primero hacia el espectro dominó y tiraba a todos los demás. Ay, así como que el de adelante, por favor, no se te ocurra caerte, porque imagínense, ¿no? O sea, van todos y con todo el peso que traían, imagínense, 50 kilos de peso en personas que no estaban bien alimentadas. Claro. Muy trabajadas, porque el trabajo de minero... El trabajo fue muy forzado y muy poca paga, entonces fue un trabajo muy feo. Sí. Las personas vivían de 35 a 38 años, llegaban sin dientes, problemas respiratorios, igual había muchos que morían por trabajo. Así, así, así de triste. Así era de triste la vida de un minero. Había de 6 a 10 muertes por día, por colapsos, gases, accidentes, entonces fue una zona muy fea en ese aspecto también. De 6 a 10 muertes por día. Sí. O sea, si hacemos cuentas, los años que trabajó esta mina, ¿cuántos muertos pudo haber? Fueron principalmente franceses, italianos, mexicanos y españoles los que explotaron toda esta zona. Y esta hacienda Cinco Señores fue trabajada por cinco socios españoles. Son los que le dieron vida a este lugar. Sí. Lo trabajaron, le ganaron un buen. Le ganaron bastante. Y pues la mayor parte de la riqueza de aquí se fue hacia España. Pero veas qué bonito todo este espacio. Y nada más aquí caminando bajo estos arcos canales. Esto venía haciendo que como... Eran planchas donde se trituró el metal manualmente. Ah. Disponía gente de ambos lados y era donde se trituraba. Aquí, o sea, por decir, como rodeaban esta parte. Y se ponían... Por eso está a esta altura. Ajá. ¿Cuántas personas no cabían por planchas? Aquí hay otra. Exacto. ¿Cuántas personas trabajaban a un mismo ritmo aquí? Claro. Eran como si fueran hormigas. Y es que son varias haciendas, ¿verdad? Sí, son doce haciendas las que se registraron con 360 minas con 360 puzos al igual. ¿Y ahora dónde estamos? Pues aquí nos encontramos en el cuarto de fundición, el cual era de dos niveles. En el primero se alcanzan a apreciar lo que son los hornos, donde se deposita la leña, sube calor. Segundo nivel era donde unas piedras grandes estaban sentadas y ahí se sentaba una olla, un cazo, derritiendo la piedra para hacer el lingote, pues. El lingote. O sea, de aquí salían los lingotes de oro. Ya salían los lingotes de oro. Ay, qué emocionante, ¿verdad? No, pero imposible que alguien se llevara un lingote escondidito, ¿verdad? Era imposible. Para entrar a una mina era un trabajo todavía algo riguroso, algo especial. Comen en la superficie, se purgan o se dan un laxante, se hace la necesidad y se baja la mina. Se hace eso porque el minero primeramente se metía el metal entre la ropa. Es desvestido completamente en seis, siete puertas. Después se metía entre los oídos, el pelo. Lo último, qué sé yo, va a saber que se lo comían o se lo metían en el ano. Entonces era algo feo, pero pues sin embargo era necesidad. No, no son por necesidad, digo, no robaban por placer o por gusto. ¿Y qué tanto podías robar? Por eso buscaban varias maneras. Alternativas de... No, voy a meter en los oídos donde podían. Y es triste. Sí. De verdad se escuchaba muy triste, pero pues así pasaba. Sí, lamentablemente es parte de... Cuando ellos se lo comían, eran golpeados brutamente hasta que lo vomitaran. Entonces, pues era feo el que tú pensarás imaginar llevarte algo que no fuera tuyo y de aquí. ¡Ay, santo las alturas! ¡Qué belleza, eh! Claro. Este tiene una altura aproximadamente al espejo del agua de 150 metros y del agua para abajo es cerca de 400, 500 metros todavía. Y déjenme decirles que cuando se asoma uno aquí hasta los pies se sienten de atole porque tiemblan de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De verdad! ¡De verdad! Bueno, esa entra la parte de la iglesia que está en la punta del cerro. Y de ese cerro al cerro de enfrente era el columpio del diablo o que se juntaba un aquelarre que eran bastantes brujas que se ponían en la zona. Entonces, había muchos mitos. ¿De por qué se acabó? De por qué pudiera cerrarse el mineral de pozos o por qué fue la consecuencia de que se acabara el metal. ¡Ay, no! De verdad, yo creo que aquí te perdías. Y luego, aparte, pues no había energía eléctrica. Exacto, se alumbraban así como con Quique, yo creo, ¿no? Ajá, sí. Aquí estaban los cinco socios conforme a su riqueza, a su ganancia. En el frente era el más rico, hasta el quinto el más pobre de entre ellos. ¡Ah! ¿En serio había? O sea, ¿por niveles? Sí, entre ellos había niveles todavía. ¡Ah! O sea, no todos tenían lo mismo. No, no, no. O sea, aquí los cinco señores eran cinco señores dueños, pero no todos tenían la misma riqueza. En este segundo patio llegaban todas las mercancías, todo el metal a hacer algún proceso. O ya fueron molido, una fundición o algo de pequeñas compañías y se quedaba el 50% de paga y el 50% se quedaba libre. Este árbol es traído por ellos, sin embargo, hasta la fecha no se sabe qué tipo de árbol es. No da flor, no da fruto. Todo el año está verde. Si lo comparamos, como dices, con los demás árboles, pues sí, nada que ver. En la noche, cuando empiezas a cortar todo el viento, hace un ruido muy padre. Todo tranquilo. Si escuchas cómo se corta el aire por las hojas en la copa. ¡Qué sonido tan hermoso! Sí. Se escucha como si fuera un río. Ajá. Si cerramos los ojos, parecería que va corriendo. Pero si fuera una causa de agua. Y ¿sabes qué es lo más padre? Que aquí no se siente el viento. Sí. Bajo el árbol nos cobija. Ahorita estábamos allá en el área de enfrente y se sentía el viento. Viento muy helado y aquí abajo. Fresco, muy fresco. Y al ponernos aquí bajo el árbol, ¿nos protegió? Nos protege. Estamos protegidos de viento. Así como lo vemos, pues no tiene algún agua más que en época de lluvia. La pregunta del millón es, ¿cómo es posible que esté así de verde? Sin embargo, no hay el agua suficiente. ¿Pudiera ser que su raíz ya esté hacia las minas? O no sé, porque pues es algo inexplicable que se encuentre verde. ¡Ay, qué bonita! Lo impresionante, pues son sus arcos y la parte de arriba todavía que está... Sí, su cornisa o cómo le llevaban aquella parte, ¿verdad? O sea, que también estaba muy bonita esta casa. Sí. Nada más que aquí ya apreciamos un poco más el adobe. En las otras como que era más piedra y este sí como que ya caía de adobe a piedra. Y el detalle que tiene alrededor de las ventanas también es algo muy padre que se alcanza a apreciar. Y sí, está más estrecho, ¿verdad? Está más pequeño. Está más pequeño. Ya podemos ver la diferencia aquí en los espacios. Nos andamos metiendo acá en la casa del hacendado con que no nos venga a correr, ¿verdad, Roberta? Y ahorita afuera. Estamos en la cocina, efectivamente. Bueno, porque aunque ya creció aquí la hierbita, acá al fondo podemos ver como el lavaderito, ¿no? Sí, de hecho está más completo que anteriormente vimos. Sí. Y ahí se ve abajo como que había unos arquitos porque, bueno, como que ya se subió el nivel de la tierra, a lo mejor del techo, ¿no? Que cayó. Sí, del techo que cayó y aparte pues todo lo que atrae el airecito, pues está muy lleno de tierrita. De hecho, hasta las puertas, mira, esta está muy pequeña a comparación de la... Sí, como que acá el asentado era muy alto, yo creo, porque pues si no hubiera topado, ¿verdad? Yo soy muy chaparrita. Entonces... O acá sería como un patiecito. Bueno, no sé qué podría haber sido. Este camino era un camino muy transitado, era la salida principal del metal. De aquí se transportaba todo hacia el pueblo, en el pueblo pasaba un ferrocarril, el ferrocarril iba hacia Veracruz y de Veracruz tomaba su destino en barco. Ya se iba. Y se iba. Oh, pues ahora sí que al extranjero, a las Europas. Ajá, principalmente a España, todo el principal metal de aquí se fue hacia allá. Todo esto que estamos viendo aquí en el piso, pues es desperdicio de mina. Ah, ¿todo esto? Todo esto. ¿Toda esta piedrita chiquita? Aún no puede todavía empezar a buscar en aquí una otra piedra y pudiéramos ver si tenemos suerte de encontrar por lo menos pirita. La pirita es conocida como el oro de los tontos. Es un... Tiene el color al oro, así brilloso, doradito. O sea que no se engaña. Ajá, pero sin valor. Así como que ¡encontra el oro! Y así, ¡ay, calma! Sorpresa, no es espirita. Espirita. Así yo llevando mis costales, pensando que llevo todo el oro, ¿verdad? Sí, llevas bastante ganancia. Entonces es igual de brilloso, el mismo tono, pero... Pero sin valor. Platícame, ¿cuándo andas tú aquí solo, con tu soledad? ¿No te ha pasado escuchar algo, sentir algo en todo este espacio? Pues mira, antes veníamos y acampábamos. En la noche, pues aquí es muy tranquilo, se alcanza a ver el cielo lleno de estrellas, porque no hay ruido, no hay contaminación, no hay nada. En ese lado es muy bonito. Pero sin embargo, pues es una zona muy lejana o muy sola, donde no hay ruido. Entonces como que se alcanzaban a escuchar golpeteos, como si arrastraran cosas. Entonces sí se ve... Como si reviviera la hacienda y se escuchara a la gente trabajando. Sí, sí, sí. Cuando se escuchó un poco más fue para el Día de Muertos. La curiosidad mató al gato, como dicen. Vinimos y ya instalamos las cosas y estábamos en la fogata. Y fue cuando se escucharon más los golpeteos de cosas metálicas. Acostumbrábamos mucho nosotros a caminar en las haciendas en la noche, pues todo esto estaba solo. Entonces una buena linterna, hacíamos nuestra caminata nocturna y pues bajábamos a la mina. ¡Qué miedo! Diferencia es de que pues en la mina sea día o sea noche en la superficie, ahí está oscuro. Está oscuro, no se distingue día de noche. Pero pues ya ahorita que pasan los tiempos, te pones a pensar muchas cosas. Pues si dices, no manches, ¿tú qué estabas haciendo en la noche? En un día tan especial. Ajá. En una noche tan especial. Tan especial y en un lugar con mucha energía. Porque pues aquí se maneja mucha energía de todas las personas que quedaron enterradas o que murieron por algún percance. Incluso me decías que hay en una parte donde hicieron un cementerio. Sí, es en la mina de Angustias. Hay un panteón en la parte de abajo de que hubo un accidente muy grande, entonces colapsa y en vez de sacarlo se hace un panteón en la parte de abajo de la mina. Por la cantidad de personas que fallecieron. Por la cantidad de personas que fallecieron. Entonces es lo que hablábamos, no sé, imagínate aquí cuántas personas fallecieron, cuántos espíritus se hayan quedado atrapados, que sigan vagando. Sí, es como venir a un reto muy grande, una noche de muerte. Qué valiente esfuerzo. Un reto, pero lo cumplimos. Una ocasión vino una vidente, de hecho fue el año pasado. ¿Verdas? Ajá, entonces ella decía, comentaba de que había muchos como niños vestidos de manta. Es porque empezaba el papá a trabajar, él moría por alguna circunstancia natural, accidente o como lo queramos ver, y la deuda quedaba en la familia. Ejemplo, mi papá era minero, él moría, yo tenía que seguir el labor de minero porque mi papá está endeudado. O sea, tenías que seguir pagando la deuda, no se moría con el que la debía. No, no, no. La deuda seguía. Sigue trabajando y paguen. Paguen, ajá. O sea, podían venir a trabajar niños. Sí, de hecho, ella decía que lo que veían eran niños. Sí. En las esquinas y en una mina fue en donde entró ella que decía que había niños ahí, atrapados. Qué triste. Entonces imagínate si ella los vio aquí están. Digo, no todos tenemos esa habilidad de ver más allá de lo que saben normalmente, pero ella que es una vidente que podía ver. Más allá, sí, fue la que vio. Bueno, pues así es como nos despedimos de este video, amigos. Yo espero que les haya gustado este recorrido por esta Hacienda 5, señores. Roberto, muchísimas gracias. No, de qué. Fue un placer y pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Ya saben que los leemos todos y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y sigan recibiendo más de los videos de Telepaisa. Yo soy Alma Coronel y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.